A A Repite conmigo. A ¡Bien! A B Repite conmigo. B ¡Buen trabajo! B C C Repite conmigo. C Perfecto. C Ch Repite conmigo. Ch ¡Bien! Ch D C 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 E C C C C E, perfecto. E, F, F. Repite conmigo. F, bien. F, G, G. Repite conmigo. G, buen trabajo. G, H. H, repite conmigo. H, perfecto. H, I, I. Repite conmigo. I, bien. I, J, J. Repite conmigo. J, buen trabajo. J, J, K. K. Repite conmigo. K, perfecto. K, L, L. L, repite conmigo. L, bien. L, E, J. E, J. Repite conmigo. E, J. D, L, E, J. L, E, J. L, E, J. L, E, J. Repite conmigo. N. ¡Bien! N. Ñ. Ñ. Repite conmigo. Ñ. ¡Buen trabajo! Ñ. O. O. Repite conmigo. O. ¡Perfecto! O. P. P. Repite conmigo. P. ¡Bien! P. Q. Q. Repite conmigo. Q. ¡Buen trabajo! Q. R. R. Repite conmigo. R. ¡Perfecto! R. S. S. Repite conmigo. S. ¡Bien! S. T. T. Repite conmigo. T. T. ¡Buen trabajo! T. U. U. Repite conmigo. U. ¡Perfecto! U. V. V. Repite conmigo. V. ¡Bien! V. 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 W. Repite conmigo. W. ¡Buen trabajo! W. X. X. Repite conmigo. X. ¡Perfecto! X. Y. Y. Repite conmigo. Y. ¡Bien! Y. Z. Z. Repite conmigo. Z. ¡Buen trabajo! Z. ¡Lo has hecho bien! A. B. C. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Y. M. N. Ñ. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. A. B. C. D. E. F. A. B. C. D. E. F.